personajes que quedan exhibidos al paso del tiempo, le pido al equipo que nos grabe, que fíjese que anda circulando en redes sociales estos dos videos muy interesantes, videos de hace muchísimos años de la década de los 90 en los que la periodista Carmen Aristegui perdón que lo diga, luego con mucho respeto yo respeto a Carmen, alguna vez la conocí, solamente una vez la conocí en mi vida le tengo un respeto como le tengo mucho respeto a muchos compañeros pero híjole, con todo respeto haga de cuenta Lili Telles cuando entrevistó a Enrique Peña Nieto hace algún tiempo le presentamos aquí en Sin Censura una serie de entrevistas que previo al paquete de reformas estructurales de Peña Nieto le hicieron pues las cabezas parlantes de los principales medios de comunicación corporativos había pues una pusieron ahí a perdón ustedes a Ciro Gómez Leiva a Pascal Beltrán del Río ya me parece que a López Dóriga a Loretito creo que también y a Lili Telles representando a TV Azteca para entrevistar a Peña Nieto sobre pues qué tan sobre esta estas las reformas estructurales específicamente la reforma energética y nos daba mucha risa recordar esas entrevistas porque evidentemente pues eran preguntas muy muy sesgadas y apapachadoras para Peña pero al menos el resto de las cabezas parlantes lo disimulaban un poquitito ¿no? al menos había un poco de cuestionamiento por parte de Ciro o de Pascual bueno Pascal Beltrán del Río pero la encabrona que le digan Pascual de Pascual y etc de Lili Telles mire como este tapete que tengo aquí atrás si se puso ¿no? como tapete a que la pisoteara Peña Nieto ahorita la voy a buscar para que se la para que hagamos el comparativo con lo que hace Carmen como tapete y así se le ponía a ella a Peña a que la pisoteara y ella bueno pues haciéndole la barba ensalzándolos señor presidente Enrique Peña Nieto y etc muy parecido a lo que va a ver usted a continuación en entrevistas en las que pues Carmen Aristegui no era muy crítica del poder que digamos él no cuestionó muy duro a Ernesto Cedillo ni a Diego Fernández de Ceballos empecemos con la de Cedillo en la de Cedillo aparte de todo participa Pedro Ferriz de Con estas 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 imágenes de archivo son un deleite para lo que está pasando hoy en día mire no solamente por los hermosos atuendos de la década de los 90 que extrañamos tanto algunos de nosotros yo nací en el 83 entonces en los 90 era un chamaquito y a mí me gustó mucho la década de los 90 fue muy feliz en los 90 no sé si usted pero yo sí fui muy feliz en los 90 y bueno me encanta la ropa de los 90 si se pudiera regresar a eso a los piercings a los piercings aquí en el en la ceja a los pantalones así bombachos así de de cholo ¿no? cómo me gustaba eso los vans los tenis vans tanta cosa ahí que que se vivió en los en los hermosos 90 no solamente usted se va a deleitar por la moda de aquel entonces ahora que estábamos hablando de cosas del corazón sino pues por ver a esta periodista que muchos consideraron progresista ajena al poder muy cercana al poder en aquel entonces esta reflexión de lo que decía Pedro si si el futuro se presenta como incierto en nuestro país en buena medida tiene que ver con lo económico y hoy en la mañana usted presentaba lo que sería el gran proyecto común que ofrece a la nación mexicana y que se resume en muy pocos puntos con eso se resuelve esta circunstancia que han vivido los mexicanos y en un contexto internacional también difícil ¿no? bueno este programa que yo presenté hoy en la mañana atiende uno un par de los problemas que he señalado como los cuatro más graves de nuestro país el problema digamos esencialmente económico que no es sino el problema del empleo y los ingresos de la clase trabajadora lo que he hecho esta mañana es presentar una estrategia que por un lado reconoce el esfuerzo que hemos hecho los mexicanos durante los últimos años para construir una nueva estructura económica para pegarle duro a la inflación que era tan alta pero al mismo tiempo reconoce que tenemos que entrar a otra etapa que se centre en resolver ya problemas más de la persona problemas más de la familia problemas más de la comunidad bueno esto fue con con Cedillo que pues ahí ¿no? ensalzado como economista como tecnócrata todavía lo ven como un gran genio ¿no? a este señor que pues le ayuda a sus cuates banqueros e hizo de las deudas multimillonarias de estos hijos de su mal dormir las deudas de todos los mexicanos que pagaremos nosotros nuestros hijos y nuestros nietos fíjese la pagaron mis papás allá en los 90 la estamos pagando nosotros ahora en la década del 2020 la pagará nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos amén ¿tú qué tú estás ahí en Estados Unidos? no bueno pero a ver mandamos remesas también pagamos impuestos y hay un obviamente un convenio de colaboración de intercambio entre los impuestos entre México y Estados Unidos así que pues seguiremos pagando esto durante todo este tiempo durante todo este tiempo veamos ahora cómo pues cómo le pregunta a Diego Fernández de Ceballos cuáles son sus gustos familiares qué música le gusta qué programa de televisión ven qué preguntas son estas me recuerda mucho a esa entrevista bien insulsa bien ignorante bien vulgar que le hace Jacobo Sabludowsky a Salvador Dalí un Salvador Dalí que era un facho pero de los peores uno de los peores fascistas que han existido sobre la faz de la tierra admirador de Adolf Hitler tenía su genialidad pues sí sí la tenía Salvador Dalí pero de ella que fuera una buena persona tampoco pero bueno hace ya también varias décadas Sabludowsky dejó muy mal parado a México al ir a hacerle unas preguntas ahí a Salvador Dalí a su casa en las que exhibió su su ignorancia terrible ¿no? cómo es que quien estaba al frente de los noticiarios de Televisa el hombre que era el más importante en cuanto al periodismo en México Jacobo Sabludowsky era un pinche ignorante terrible ¿no? era un ignorante grueso 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 así ¿no? y así y Dalí le da la vuelta se burla de él le grita ¿no? por lo ignorante que resulta esa entrevista en aquel entonces se comenta causó pues mucho mucha molestia entre los intelectuales mexicanos que no preguntó eso cómo dijo eso pero bueno vamos a vamos a ver estas preguntas que le hace a Diego Fernández Ceballos estamos intentando descargar ese ese clip de de Lili Tellez pero fíjese cuando uno lo intenta buscar ver empieza a a transmitirse y se corta y dice the media could not be played ¿qué? no sabemos o este archivo de de video no puede ser puesto ¿no? creo que ya lo encontré creo que ya lo encontré bueno vamos a vamos a ver primero a Carmen Anistegui preguntándole a Diego Fernández Ceballos ¿cuáles son sus gustos familiares? ¿me gusta escuchar en música ver en la televisión ¿cuáles son sus gustos familiares? tenemos nuestras diferencias ¿verdad? a ver a mí me encanta por ejemplo la música ¿programas de televisión ¿les gustan? ¿cuáles? aparte de los nuestros ¿esportivos? pero en música es muy significativo esto mira Claudia le gusta mucho la música clásica y sabe a mí me gusta pero no conozco de clásica yo me quedé en la música antigua ranchera y española ranchera son las dos músicas que me gustan mucho pero no la romanticosa ¿no? la de los fríos ¿se habrá tocado algo? bueno pero déjate si me tocó no me tocó del tiempo de la revolución no me tocó y me encanta esa música de la revolución o sea es que por los campeonatos y los corridos las músicas muy muy antiguas de México la música vernácula me encanta la española también ¿canta? cantaba cuando tenía voz pero ya no 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 pero a mis hijos ya les gusta la más modernona y también les gusta la música ranchera rockero rockero sí a mí me gusta de todos en un mundo por ejemplo no sé cuando vamos en el campo pues sí es diferente la música me gusta de todos ese es todo que hay mental no ¿no? ¿no? no, debe haber desde Roxette ¿qué grupo? ¿roxette? desde Roxette hasta Chaykofsky ese es su imagínate el máximo es Chaykofsky Luis Cobos le encanta ¿verdad? es de Roxette bueno a mí me gusta Roxette me gusta te gusta ella me imagino ¿no? es la música española me gusta la de Rondo Veneciano la española ¿y en el campo ¿cuál es el campo? en el campo sobre todo Corridos Antiguos me gusta la de las revoluciones oye ¿de Tele? ¿quieres ir en Tele o no? ¿alcanza? no son muy dadas ¿cómo? espérenle el tiempo señor ¡ah! 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 programas infantiles estamos hablando no hay para los jóvenes realmente una buena programación a ver a mí me gustan los programas deportivos y culturales sobre todo de ¿cómo se llama? de animales de vida salvaje me encanta ¿tienes los animales con los deportivos? no se fijan que no aguantaron en cuanto dijeron que no había buenos programas en tele y luego luego dijeron se acabó el programa bueno con permiso ya nos vamos no hablábamos de programas para jóvenes realmente no ven mucha televisión ¿eh? no 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 bueno no no es por nada casi este brazo casi este brazo y no más ¿cómo está? ¿dónde está corto? y la vida igual estudian francés y música pintura están bastante ocupados como para tener un rato de tú los tienes más tiempo de decirles buscas al poderse de revista no se le apla al poderse de revista no se le apla ah caray bueno también Víctor Trujillo te la vamos a buscar la entrevista por ahí que papachada le dio también hace algunos años a Felipe Calderón no es su personaje de supuesta sátira política abroso no no el muy misógino de Víctor Trujillo cuando era famoso y le aceptaban que tuviera mujeres casi desnudas en sus programas cosificando a la mujer agarrándole las nalgas poniéndoles cosas ahí entre entre los senos y etcétera que cosas pero bueno en ese entonces también el muy misógino de Víctor Trujillo que dice que al poder se le cuestiona pues tenía sus buenas entrevistas ahí chistosonas y muy apapachadoras para Felipe Calderón su cuate pero no podemos olvidar ese momento en el que Lili Telles bueno mire como el tapete que tengo acá atrás así se puso en esta entrevista a Enrique Peña Nieto cuando todavía trabajaba para TV Azteca uno se dice doy a trabaje ¿no? hay muchas cosas que lo dejan medio claro me acordé ¿no? al ver a Carmen a Pedro Ferriz de Conn y hay otro personajillo por ahí poniéndose mire de tapete ante Cedillo y ante Fernández de Ceballos y sus y sus retoños y su esposa de aquel entonces por cierto ¿no? su esposa de aquel entonces me acordé de este incidente tan lamentable que nada tiene que ver con el periodismo le digo mientras al menos los otros las otras cabezas parlantes disimulaban sus preguntas Lili Telles como ese tapete antecesores lo sabían lo que usted acaba de decir y no se atrevieron ¿por qué usted si se atrevió a apostar todo su capital político por esta reforma energética que creo que es la más importante yo creo que se había intentado yo creo que se había intentado y sin embargo no había prosperado aquí Pascale hace un momento ¿por qué antes no y ahora sí? la verdad es que no tenía una respuesta única a tal a tal pregunta hoy lo que sí es un hecho es que se logró un acuerdo todos todas las expresiones participaron incluso yo hice reconocimiento en la promulgación de la legislación secundaria que reconocía a todos los integrantes del Congreso a la Unión más allá del sentido de su voto porque lo que sí posibilitaron todas las fuerzas políticas las que estaban a favor y las que estaban en contra fue un amplio debate sobre la reforma energética muy amplio la que más se ha debatido en la historia reciente de nuestro país a ver veamos a Víctor Trujillo revisándole el poder a Alborolas veamos cómo no cómo no le aplaude y aquí está conmigo Felipe Calderón y Hinojosa el candidato a la presidencia por el partido de opción nacional y te saludo Felipe qué tal mi querido Víctor encantado de hablar muy bien muchas gracias contento de estar contigo cómo te ubicas Felipe cómo te ubicas en este maremoto donde ya empiezan a salir familiares donde empiezan a salir querencias donde empiezan a salir pasados donde todo lo que lo que nunca nos esperamos empieza a surgir bueno pues la verdad muy bien muy contento muy tranquilo y muy seguro con las manos limpias y con la seguridad ser la opción que México necesita para que vivamos mejor ahora está el tema es controversia pero la verdad es que es cierto para que vivamos mejor es necesario tener empleos y no deuda para que vivamos mejor es necesario dar oportunidades de trabajo a la gente la gente no quiere vivir de caridades ni de limonas la gente quiere oportunidades para trabajar y para salir adelante la gente necesita un gobierno de mano firme para frenar a la delincuencia mucha disciplina para el control policial con muchas cosas me siento bien peleando peleando una contienda fuerte decidida pero donde la clave va a ser que el 2 de julio Víctor no nomás decidimos que pasa los próximos 6 años afirmo que decidimos que va a pasar en los próximos 40 años de México ¿por qué? porque el mundo cambió de volada el cambio tecnológico de la computadora de las telecomunicaciones del teléfono celular del internet ha hecho que el mundo revolucione mucho más fuerte que en la revolución industrial y los países que agarraron la onda en eso se nos adelantaron ya nosotros nos estamos quedando atrasados y eso implica rezago para México lo que no se haga en los próximos 6 años nos va a impactar 3 o 4 décadas y yo soy el candidato y el presidente que puede hacer que México genere oportunidades para los mexicanos en un mundo que le compite ferozmente a lo mejor lo que estás trayendo a la palestra es acabar con toda esta época campañil de arengas y de discursos y de promesas pues que ya en México ya no caben o sea México ya no tiene el margen que tenía hace 20 años hace 30 tenemos un rezago de 40 y no queda otra más que aterrizar las cosas ya no hay chance para los rollos esta es la verdad necesitamos tomar decisiones rápido antes de que el mundo se nos vaya antes de que México quede todavía más rezagado pues que agresivo fue Víctor Trujillo verdad que duro en sus cuestionamientos al comandante Borolas Felipe Calderón pero bueno ahí está hay otra otro otro video en el que ya en su personaje de sátira política abroso también lo apapacha pero mire casi casi le deja la cara de tanto obeso deja la cara roja como tiene ahí ya saben la parte de la boca toda la pintura roja casi le deja la cara roja roja de tanto obeso que le da mire nada más y ya no hay opción no Felipe o sea ya llegamos a un punto de México donde hay hubo muchos años en donde todavía México te daba una salida una escapatoria una ocurrencia ya no además vienen tiempos peligrosos ¿por qué? porque mira ahorita nos está yendo bien el petróleo está caro las tasas de interés están bajas cuando vino la crisis de México en los ochentas con López Portillo bueno suponiendo que sin conceder vamos a ser caso uniso de toda la corrupción que hubo que de veras se acabaron al país se lo robaron lo saquearon pero independientemente de eso hubo un error entonces el petróleo estaba también muy caro te acuerdas que este iba a decir vamos a administrar la abundancia las tasas de interés estaban bajas pero qué pasó en los ochentas el petróleo se desplomó en el precio y las tasas de interés se dispararon ahorita qué está pasando bros ahorita las tasas de interés están subiendo en el mundo ya ves la bolsa de valores cayó como 8% y con estos precios de petróleo yo no descarto que haya en este momento en todo el mundo gente produciendo nuevo petróleo o explorando nuevos yacimientos que van a empezar a producir en un año o dos como en fechas cíclicas en los ochentas a finales de los noventas el petróleo tiene lo que se llaman choques de oferta muy fuerte de repente todo mundo empieza a vender petróleo al mismo tiempo y eso desploma los precios yo no quiero que eso le pase a México vienen tiempos difíciles y aún sin que se baje el precio del petróleo las reservas petroleras de México al ritmo que vamos nada más nos alcanzan para 11 años más además de todo además de de los besotes que le daba Víctor Trujillo en las nalgas alborolas que eso es lo de menos en estos momentos fíjese como ya existía el planteamiento de lo que supuestamente iba a pasar con el petróleo años después el hombre que que este sujeto ayudó a llegar a la presidencia Enrique Peña Nito saldría con la pendejada esta de que se nos acabaron los se nos acabó la gallina de los huevos de oro se quedó sin huevos y no sé qué no se quedaron sin huevos otros y hoy la la realidad es distinta hoy bueno pues tenemos un petróleo mexicano que si está produciendo hay refinerías la tirada es que México consuma lo que produce pero bueno desde aquel entonces así eran las cosas pero le decía hablando de payasos le